El pueblo y el gobierno del Estado de Comunidad de Zaragoza entregan a una plaza comunista que tiene que ser difícil de dar parte de la gente. A todos los que participaron en este proyecto, muchas gracias, quedó muy muy bien la verdad. El haber construido esta plaza tiene como objetivo mejorar y reactivar el centro de nuestra ciudad, para las y los vecinos, y que vean ustedes cómo se mejora el entorno cuando quitamos los edificios que están acá. Esta plaza, igual que la otra, es para ustedes, es para la gente de Saltillo y del centro de la ciudad en particular, donde muchos de nosotros tenemos muy gratos recuerdos. Hoy el gobernador Rubén Moreira inaugura una obra de recuperación que forma parte fundamental de un circuito embellecido con un nuevo concepto urbanista dentro del centro histórico, que va a permitir a la comunidad educativa de la Escuela Primaria Coahuila, a los habitantes y turistas, disfrutar de un espacio ideal para la caminata familiar, la celebración de festivales y eventos artísticos y culturales, además de una área de encuentro social. Saludo con mucho gusto al señor gobernador Rubén Moreira Valdés, por sus proyectos que tanto han beneficiado a esta ciudad y a todo el Estado. Nuestro reconocimiento por esta plaza tan bonita, amplia, con mucho espacio para caminar, ahora sí ya no tenemos ningún pretexto para caminar, además está muy iluminada en las noches, hasta parece que estamos en otra ciudad. Nuestro reconocimiento por esta ciudad, Nuestro reconocimiento por esta ciudad,